Vamos a ver, Eva, es que es de sentido común. No le robas a un gitano, no te echas colonia en los huevos y no te enrollas con el jefe de tu ex. Yo no sabría que era tu jefe. Ah, ¿no? Y tampoco sabías que el soldado zumbado era el ex de Mariví, Eva, hombre. Que llevo tres años trabajando en KMG y asociados, ¿eh? Pues primera noticia que tengo, porque yo pensaba que trabajabas en ese CDP. Eva, hasta que se asociaron con VPR y le cambiaron el nombre, se ha salido hasta los periódicos. ¿Y a mí qué me cuentas? No, si ya sé que a ti mi trabajo siempre te da igual. Por favor, que yo me lo encontré en la calle. ¿En la calle? Venga, hombre, por favor, por lo menos reconócelo. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? ¿Que estás deseando devolvérmelo de Mariví? ¿Me vas a decir que es lo mismo que tú estés con mi prima que yo esté con tu jefe? No, 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 lo tuyo es mucho peor, ¿eh? Que de ese tío depende mi futuro, ¿eh? ¿Y? ¿Cómo que y? Pues que a ningún tío le molan los ex de su novia. Además Richard está casado, joder. No, se está separando, que no es lo mismo, ¿eh? ¡Mierda, que viene! Hombre, ¿la veis aquí? Sí. ¿Qué tal, preciosa? Pues nada, aquí de charleta. ¿De verdad? Sí. Oye, yo a ti te conozco, tío. Claro, le conoces de Batman, ¿verdad? O de Batman 2, o de la 3, ¿verdad? Aunque te voy a decir una cosa, ¿eh? La primera es muchísimo mejor. Ya te tengo, ya te tengo, tío. Te he calado. Ya sé quién eres. Te he pillado, tío. Lo siento. Tú comes todos los miércoles en Casa Manolo. Richard, en Casa Manolo, por favor. Si es un superhéroe, ¿cómo va a ir de menudo el día por la vida? O un cocidito si te tendrás que tomar, ¿no? Una fabadita para ir ahí bien gata, ¿no? Fabada, cocido, lentejas, callos, de todo. No, no, yo... Conozco tu voz, tío. ¿En qué trabajas? ¡Cachoguarra! Que ya me han dicho que has pillado un partidazo. Así que tienes un bufete, ¿eh? Sí, pero de abogados, ¿eh? Catwoman, es hora de irnos. Anda, anda, ¿qué dices? Pues mira, voy a fichar a mi chico. Es que donde está le da muy mala vida. Mariví, cariño. Pero si es que es verdad. Mira, su jefe es un gañán, es un cretino. Bueno, tampoco tanto. Sí, sí, tanto. Si es que está, que le quiere perder de vista, pero ya, ¿a que sí? ¿Pero qué hace, Gorky? ¿Está borracho? ¡Gorky! 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 Y... ¿os conocéis? Sí, mira, Richard. Ella es Mariví, Mariví y Richard. Encantada, Richi. Es mi jefe, Mariví. ¿Qué jefe? Su jefe. Él. Ay, don Richard, si es que el mundo es un pañuelo, ¿eh? Y que lo digas. Ay, don Richard, si es que el mundo es un pañuelo, ¿eh? Gracias.